Faltó el león y al tiro salió uno rugiendo, ¿no? Está igualito Garfield, gordito ahí, echado Igual Si no le salió tan mal el rugido No le salió tan mal el rugido Garfield es un gran actor Lo vamos a traer, es más, lo vamos a traer todas las semanas para que haga el rugido Pero obvio Tiene hartas gracias a nuestro editor No, así es bueno Tenés que cortar el pedacito ese que dijimos Acuérdate Porque nos están esperando para el llamado por teléfono Hay polémica en ciernes Sí, ya les vamos a contar Exactamente, estamos con Isabel Castillo Acá a mi derecha Para hablar de cine, por eso el tono de la música De teatro esta vez De teatro, sí, justamente De teatro de compañeros de Larci Una obra de puros actores de Larci Estamos justo hablando antes Con el dirigente de la asamblea Me toca un poco profundo el tema Porque yo soy actriz titulada De Larci Me imagino, me imagino Así que fuerza para los compañeros Que siguen estudiando allá Y vamos a hablar también del Día del Patrimonio Que es este domingo 31 Está con nosotros Karin Pereira Ella es profesional del Archivo Nacional Para que nos abra un poquito la cabeza De lo que es lo que se puede ver En el Día del Patrimonio Cada vez se suman más instituciones públicas Con la idea esa de abrir sus puertas Muchas veces a cosas que no vemos Cualquier día común ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Hola, muchas gracias por la invitación Es un panorama Para este fin de semana en específico ¿Cuánto tiempo tiene una familia tipo en Chile Para recorrer el Patrimonio? En el Día del Patrimonio En el Día del Patrimonio ¿Cuánto demora la entrada a un museo? ¿Cuánto tuvo después a la moneda? Bueno, eso puede depender De la cantidad de público que hay ese día En general, entrar a la moneda Yo sé que es muy difícil Pero existen otras instituciones Como en el Archivo Nacional Que estamos en céntrico O sea, en Miraflores, por ejemplo Está la sede de Miraflores Y la sede de Matucana Frente a la Biblioteca de Santiago Que son lugares que vale la pena recorrer Y llevan público ese día O sea, nosotros ya estamos invitando A la ciudadanía que participe El Día del Patrimonio Y que nos visite Y que prefiera, digamos El Patrimonio Documental ese día ¿Y cuál es la oferta Del Patrimonio Documental para la gente? Tenemos este año Es un año súper especial para nosotros Porque abrimos las cuatro sedes ¿Ya? Del Archivo Dos sedes en Santiago Y dos en regiones En Iquique y en Araucanía Y la gente va a poder encontrar Los tesoros del Archivo Nacional Tesoros desde el periodo colonial Hasta siglo XX Pasando por documentos formativos De la colonia Las crónicas Las constituciones Documentos que relatan, por ejemplo Movimientos sociales Como la matanza de Santa María La lucha para recuperar la democracia Ya en el siglo XX Entonces pasamos Cruzamos por toda la historia Del país Con los ojos Puestos en los documentos Con el correspondiente relato Para los más chicos Exacto Nosotros tenemos pensado Guiar Guiar las exposiciones Que van a haber ese día Y somos los mismos funcionarios Además Esto es muy bonito Porque somos los mismos funcionarios Que hacemos esa visita Por lo tanto Conocemos los espacios Y para nosotros Es muy positivo Abrir ese día Porque podemos mostrar Lo que hacemos en el cotidiano Que no somos tan conocidos Por ejemplo Como una biblioteca O como un museo Entonces para nosotros Es muy importante Recibir a la gente Y contarles lo que nosotros Hacemos con los documentos Para que estén accesibles A la ciudadanía Ahora, yo me imagino Estamos hablando con Karin Pereira Es profesional del Archivo Nacional Este énfasis que se hace En el patrimonio documental A lo mejor es un prejuicio Pero da la sensación De que Prima fase Por lo menos Así Que a propósito De lo que tú mencionas De estos documentos Que mencionas Que apela En primera instancia A un A un A un público Más Documentado Más 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 instruido Que Entendiendo Digamos La importancia De estos episodios Que tú mencionas Hacia A la pasada Es conocedor De estos episodios Y por lo tanto Tiene luego El afán De Uf De alucinar De ver Esos documentos Escritos a mano No sé Si es así Y si Bueno El afán Me imagino ahora Del Archivo Nacional Es justamente Masificar Exacto Si Nuestra intención es Que este día Sea un día En que vaya la familia Que vaya la familia Con los niños Etcétera ¿Por qué? Porque en la semana Justamente Son los investigadores Son los docentes Los que van al archivo Los académicos Abogados Es un público Que nosotros tenemos Fijo Pero la idea De este día Es que vaya la ciudadanía Y pueda conocer El patrimonio Que nosotros custodiamos Por eso mismo Nosotros hemos puesto El esfuerzo En generar Cédula Descriptores Que acerquen Ese documento A las personas Sin necesidad De tener Mayores conocimientos En historia Y en los temas Que tratan los documentos Por ejemplo Este año Se rescataron Los tesoros Del Archivo Nacional Y en el Archivo Nacional De la Administración Donde yo trabajo Ella en Matucana Hemos destacado Documentos Y queremos que hablen Por sí solos Por ejemplo Un documento Sobre la apertura De una escuela Sobre la ley General de instrucción Primaria Que establece La gratuidad De la educación En 1920 Por lo tanto Son temas Súper actuales Que están Digamos En todo Nuestra En nuestro pensamiento En nuestra actualidad En las noticias Por ejemplo Está el tratado Una copia Del tratado Que firmó Chile y Bolivia En 1904 Que se está discutiendo En la Haya Perdón ¿Y eso uno lo puede ver? ¿Lo puede ver? Llegas ahí Para verlo Te lo explican Exacto Y va a tener Un descriptor Donde tú vas a poder Acercarte y ver el documento No tocarlo Obviamente Porque A uno le gustaría Realmente tocar Aparecido Y lo tocó Pero yo entiendo Que no se pueda Los que vamos Sin defensa en la Haya Para los que podríamos Ponerle Carol y Pipe Siempre juntos ¿Es lo que pasó En el museo? No sé si es Perdón Los documentos Que ustedes custodian Permanecen En el edificio De Matucana En su gran mayoría Tengo una idea A lo mejor O a lo mejor Lo hacen Si uno pone A propósito De esta idea Que me parece tan bonita Que los documentos Hablen por sí solos Si colaboraras Por ejemplo Si fuera parte De la visita Que se hace A Cancillería Porque las familias Quieren conocer El edificio De la Cancillería Y en el recorrido Que hacen Por el edificio De la Cancillería Se encuentran O se encontraron Ahí por ejemplo Con el tratado De 1904 Entre Chile y Bolivia Si en la visita Que se hiciera Al Ministerio De Educación Las familias Hacen y conocen El edificio Y ven ahí En el Ministerio De Educación In situ El Documento de la gratuidad La instrucción primaria En el 1920 Probablemente también Pero no sé Si se puede hacer eso Esa es la pregunta Que le hago a Karim Pereira Sacarlos del archivo Estos tesoros No pueden salir No pueden abandonar El archivo Nosotros nos regulamos Por un decreto Perdón Un DFL Un decreto Con fuerza de ley Del 5200 Y ese decreto Esa norma Establece que los documentos No pueden salir Del archivo nacional ¿En qué condiciones están? Yo voy a preguntar eso Están en buenas condiciones Y eso significa Poder mantenerlos Y pregunto Porque yo sé Que es complejo Mantener documentos Que pueden ser centenarios Con una luminosidad especial O oscuras Con una cierta temperatura Estamos haciendo ¿Estamos haciendo esa pega? ¿Se puede hacer? De hecho En el caso Del archivo histórico Estos documentos Los tesoros Se encuentran en una bóveda ¿Ya? En una bóveda De acceso controlado En la cual Regularmente están Mediendo temperatura Humedad Tenemos que pensar Que por ejemplo El archivo custodia Cartas de Pedro De Valdivia Que tienen ya 400 años Y siguen intactas Y tenemos que pensar Que tenemos que hacer eso Con todos los documentos Que tenemos Para que las próximas generaciones Puedan conocerlos ¿Y cada cuánto tiempo Tienes que trabajar Sobre esos documentos? Bueno, eso depende Depende del estado Del documento Ahí interviene La unidad de conservación Y restauración Que maneja Todas estas técnicas Para preservar De mejor manera Los documentos Para intervenir En caso Que haya que hacerlo Perdón ¿Se llega al punto En que hay que intervenir O ya está todo Regulado como para que no? Sí, entiendo Que en algunos casos Hay que intervenir Por ejemplo En el caso Del Archivo Nacional De la Administración Que custodia A los notarios Y los conservadores Que son documentos Sensibles a la ciudadanía Porque ahí hay Escrituras públicas Están los registros De propiedad La consulta De esos documentos Es frecuente Por lo tanto En algunos casos La encuadernación Sufre deterioro Y en ese sentido Ahí interviene Esta unidad Que tenemos En el archivo Que nos ayuda A prolongar La vida útil De los documentos Estamos hablando Con Karin Pereira Ella es profesional Del Archivo Nacional A propósito Del Día del Patrimonio El 31 de Mayo O sea Aquí hay Aquí hay Varias historias Digamos El documento O los documentos En sí Por una parte Pero también Me imagino Que habrá Historias Respecto De cómo Se llegó Cómo Se rescataron Algunos de estos documentos Que no siempre estuvieron En un archivo Nacional Cómo se habrá llegado A estas cartas De Pedro Valdivia Que tiene 400 años Uno se pregunta lo mismo Y para complementar Lo que dice Álvaro Hay todavía Muchos tesoros Como este Que están en manos De privados en Chile De coleccionistas privados Por ejemplo Cuánto se entrega Al archivo Hay donaciones todavía Cómo se maneja O el archivo compra Cosas que le interesa Que se resguarden Como por un bien Público Un bien ciudadano Bueno Yo sé que los particulares Tienen documentos Cuánto tienen ellos Desconozco Están como en colecciones privadas Exacto Y el problema Que tenemos En relación a eso Es el acceso Los particulares No dan acceso Al documento Como si lo hace El archivo nacional Entonces es una problemática Y en relación A la compra O adquisición De documentos El archivo nacional Tiene una política De adquisición De documentos Anualmente Tiene un presupuesto Se hacen propuestas Y los expertos Evalúan Esos documentos Últimamente Entiendo que se ha Comprado un documento De 1506 Y eso Ha modificado Nuestras fechas Extremas Nuestro Documento inicial Partía en 1536 Era una ejecutoria De Dalía Preciosa De Antón de Azoca Es más antiguo Y este es más antiguo ¿Y quién lo tenía? Qué bonito Ahí sí que no lo tenía Se lo pueden preguntar A Emma de Ramón A nuestra directora Que entiendo Que va a venir En otra ocasión Ella puede manejar Ella puede manejar Esa información Pero Estamos en eso O sea Incrementando Nuestros fondos Y por transferencias documentales Siempre ingresan documentos De los servicios públicos Por lo tanto Por lo tanto Actualmente Tenemos mucha información Y cada año Se va modificando Esas fechas Y la cantidad De documentos Que nos llegan Ahora ¿Cómo aparece? Decir Porque uno dice Bueno, ¿y dónde estaba antes Este documento? Los particulares Estarán Los particulares Estarán al tanto De De esos documentos Que tienen Estarán al tanto Del valor patrimonial Que tienen ¿Esto es de común Ocurrencia? Por ejemplo Que aparezca un documento Que es del año 1510 Dijiste, ¿no? En 1506 En 1506 En el año 1506 La verdad, Álvaro Yo desconozco Mayor información En relación a eso Pero Creo que es una buena Pregunta O sea Saber qué tienen Cuánto tienen Los particulares En relación A los documentos Que son parte De la historia nacional Porque si A ver Si uno tiene Un documento De esa Aquí hay algo Bien jodido En el límite Entre la propiedad Privada Y la propiedad Pública Aquí evidentemente Cumple un objetivo De interés público El hecho de tener Un documento Entonces uno Lo que haría Es más bien Estar deseoso De entregar Este documento Yo concuerdo contigo Y en relación A ver Mirado este problema Desde el punto de vista Desde la archivística Ahí me alejo Un poco de mi formación De historiadora Te puedo decir Que para nosotros Como archiveros Un documento suelto No tiene mucho valor El valor del documento Lo da el conjunto El grupo de documentos El que le da el contexto Entonces Este afán De juntar De documentos Sueltos La verdad La verdad es que Para nosotros No tiene mucho sentido Nosotros valoramos El conjunto Lo que nosotros Denominamos fondo Fondo documental Pero si ese documento Es complementario A lo que nosotros Tenemos en el archivo nacional Está esta opción De adquirirlo Mediante esta Una licitación Que se llama Con unas bases Regulares Que se hace anualmente Ahora hay una Un tema Práctico también Por razones De formación A mí me tocó Hacer un trabajo En la escuela De derecho De la Universidad de Chile Que era Traspasar Por ejemplo Documentos Que obraban En Las vistas fiscales De la real audiencia Al siglo XVIII Pero ¿Cuál era el trabajo Que había que hacer? O sea el documento existía Que había que transcribirlo Que había que transcribirlo Porque estaba escrito En un Perdón A veces no se entendiera Elegible O en castellano antiguo Claro Uno se encontrará Con esta documentación Alucinas con el hecho De que sea El original Querrás también Leer y entender Lo que dice No sé si hacen también Ese Si han hecho Si el archivo nacional Ha hecho ese trabajo Y si está disponible también Para la gente que visite Ese trabajo Se llama Se hace a través De la paleografía Que a mí me apasiona Es un trabajo Es un trabajo Es un tesoro Digamos en sí Es un trabajo Porque no solamente Hay que leer Sino que hay que interpretar Los documentos antiguos Los nexos Las abreviaturas Que tiene el documento Que no solamente Es lo escrito También Los documentos antiguos Encomporan figuras Imágenes Inclusive garabatos Garabatos De los escribanos O de los plumillas Que estaban Redactando el documento Hace poco Y buscando Los garabatos Garabatos y rayas Por ejemplo Me he encontrado Muchas con Prácticas de firma De plumillas Que a lo mejor Estaban Ensayando su firma Para luego Estamparla En un documento Entonces Buscando también Una carta de manumisión Para mostrarla Para el día Del patrimonio Me encontré Con Que un plumillo Un escribano Había dibujado Un escritorio Una silla Una flor Ensayado su firma Y son imágenes Preciosas Del siglo De comienzos Del siglo XIX A tinta No O sea Los documentos Son un mundo No solamente Hay letras Ahí Hay panfletos Están estos garabatos Tenemos mapas Por ejemplo Tenemos una mapoteca Preciosa Que da cuenta Por ejemplo De los mapas De los jesuitas De Claudio Gay De la construcción De los ferrocarriles Son joyas Son verdaderas joyas Y las puertas Del archivo nacional Desde el 31 de mayo Están abiertas De 10 a 3 de la tarde En las sedes de Santiago Y en las sedes regionales Que este año Abrimos Las cuatro sedes Las cuatro sedes Para repetir Quedan en Iquique Iquique Santiago Tenemos el archivo nacional Histórico En Miraflores 50 Y el archivo nacional De la administración En Matucana 151 Y el archivo regional De la Araucanía De la Araucanía Que fue el robo De documentos patrimoniales El año 2009 El año 2009 Robo Estamos hablando Hace seis años ¿Qué se robaron? Fueron documentos De Claudio Gay De algunos fondos Emblemáticos Lo positivo fue Es que se recuperó La mayoría Porque estos fondos Son monumentos históricos Por lo tanto Hay penas Asociadas a ese delito Entonces Lo positivo Como les digo Es que se recuperó Una buena parte De ese hecho El robo se hace Con algún fin Lucrativo Digamos ¿Se habrá tenido Conciencia De que se estaba Robando Para después vender A coleccionista O algo así ¿O no? Yo la verdad Es que no manejo Toda la información Porque yo estaba Estudiando afuera En ese momento Pero Fue un golpe Bastante duro Para la institución Y bueno A partir de eso Se tomaron medidas En relación A la seguridad De los documentos Y a la preparación También de los funcionarios Para enfrentar Situaciones Bueno Karin Muchas gracias Por acompañarnos hoy día Karin Pereira Es profesional Del Archivo Nacional Y con toda esta conversación Nos deja invitados Para el Domingo 31 A propósito del Día del Patrimonio Porque abre las sedes Para ver este tipo de documentos Y es interesante saber Bueno Lo mismo que nos contaba Cómo se adquieren Desde cuándo son Qué es lo que podemos encontrar Así que Karin Felicitaciones Y muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y si me lo permiten Mandar un saludo A mis compañeros Que están trabajando Para que todo salga bien Ese día Excelente Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias El Archivo Nacional Va a estar todos los días Jueves con nosotros Ah notable Sí Es decir Ema de Ramón Como lo anunciaba Karin Probablemente va a estar El próximo jueves Pronto ¿Viene con documentos? No Para tocar Ya hacemos una pausa Muchas gracias Chao Karin Que les vaya súper bien Gracias Pausa Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros